¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¿Qué mierda están haciendo aquí abajo? Bueno, después de que ustedes idiotas volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? Ya ningún lugar es seguro, hijo. Aquí estuvimos bien unos meses, mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus. Pero ahora vienen donde no venían antes, secuestrando a la gente, torturándola. ¡Nexus! Sí, Nexus. ¿Estás solo o qué? ¡Nexus es el lugar de donde vienen los locos! Oye, anciano. ¿Podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago, pero solo los locos pueden hacerlo. Esas aguas no son seguras. No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Muy bien. Cole, Bert, quiero que se lleven a esta gente a la superficie. Dom y yo seguiremos a pie. ¿Qué? Pero ellos... Si no, ellos morirán. Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack. Pero nosotros... Bert, ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta. Vamos, amigo, hay que irnos. Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. Un momento. Esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso, pero no se van a quedar aquí. Oiga, antes de que se vaya, ¿alguna vez vio a esta mujer? Se llama María. Oh, qué linda. Hay algo en su cara que me resulta familiar. Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. Pero al grupo de Stu lo capturaron. Oh, no. Pero los Locust, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias, anciano. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. Oye, Marcos. ¿Y si el radiofaro no funciona? Entonces veremos Jacinto aquí abajo. Control, aquí Delta. Cole y Bird se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Creemos haber encontrado el camino. Recibido. Tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal. Gracias, Control. Delta fuera. Esto es de locos, hermana. Espero que Mariano esté aquí abajo. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Sí. Eso... eso es veo. Cuesta creer que este camino lleve a una ciudad locust. Parece muy antiguo. Quizás sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. Capturado. ¡Feron, cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Detrás de las columnas! ¡Detrás de las columnas! ¡Toma! ¡Granada fuera! 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 ¡No te mierda y muere! ¡Vamos! ¡No quieres un poco ver! ¡Toma! ¡Está hecho mierda! ¡Muere, humano! ¡Detrás de la pared! ¿Dónde estamos? ¡Ok! ¡Qué detalle! ¡Bien! ¡Ahora podemos pasar! Parece que al final de ese muelle hay un bote. Lo necesitaremos para cruzar el lago. ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Bien! ¡No! Sin municiones. ¡Cúbranse todos! ¡Kinectus! ¡Bien! ¡No veo! ¡En la puerta! ¡Muere! ¡Socó! ¡Muere! ¡Grinder! ¡Buenas noches! ¡No! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Me cago en la puta mierda! Estaba buscando esto. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ese barco no nos va a llevar a ningún sitio! ¡Tengan cuidado! ¡Espera! ¡Tú sigue luchando por ahora! ¡Mierda! ¡Fuele a tu agujero! ¡Bueno! ¡Tú es! ¡No! ¡Escurarlo! ¡No! Y el sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Bruce suelta! ¿Le temen a los vapores de la emulsión? Eso u otra cosa. Mantén los ojos abiertos. Espera, ¿qué pasa si respiramos esta mierda? Ya es demasiado tarde. ¿Qué era eso? Nada bueno. ¡Tenemos que salir de esta cosa! ¡Qué novedad! ¡El cañonero volvió a tu espera! ¡Boomer! ¡Acabe con él! ¡Cruza! ¡Tenga cuidado! ¡Biquí la lado de él! ¡Gracias! ¡Felic!! ¡Felic!! ¡Gracias! ¡Felic!! ¡Felic!! Por favor, pasa a tu izquierda. ¡Me cago en la puta mierda! No ocupo ningún objetivo. ¡Más a tu derecha! ¡Más a tu derecha! ¡Más a tu derecha! Control, aquí Delta. ¿Puedes ver nuestra posición? Mierda, creo que no. Mantente alerta. ¡No! 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 Esto no puede ser Aguanta, Doc